La cosecha está lista El tiempo ha llegado La miez está madura Esfuérzate y se valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Y será Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será El Señor Vino 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 Gracias por ver el video